Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Semiótica. Bienvenidos, somos el grupo B del cuarto A. Nuestro equipo está conformado por Carolina Duque, Pablo Freire, Josué Merchan, Fernando Quinatoa, Mateo Solano, Carlos Untaxi y quien les habla, Daniel Erazo. En esta ocasión responderemos preguntas sobre el nacimiento de la tragedia. Comencemos. Cite tres características de cómo presentan Wagner y Nietzsche el libro. 1. Sea lo que sea aquello que esté a la base de este libro problemático, es una cuestión de primer rango y máximo atractivo. 2. Un problema nuevo, hoy yo diría que fue el problema de la ciencia misma. 3. El arte es presentado como la actividad propiamente metafísica del hombre. ¿Qué caracteriza al mundo dionisiaco? En la Grecia antigua, Dionisio era el dios del vino y la fauna, y representaba el éxtasis y la intoxicación. Ahora, el mundo dionisiaco demuestra la embriaguez y el desenfreno. Dentro de este mundo se desenvuelven artes como la música y la danza, que son artes encaminadas a la exaltación colectiva. ¿Qué caracteriza al mundo Apolíneo? Apolo era el dios del sol y representaba la luz y la claridad. Dentro del mundo Apolíneo existe la belleza, la perfección de las formas, y de manera más profunda demuestra la cordura y el sueño. Representa el arte de la poesía y la escultura. ¿Cuál es la relación entre lo Apolíneo y lo dionisiaco? Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dionisio, se demuestra que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas, entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el arte no escultórico de la música, arte dionisiaco. Esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente, inventando frutos nuevos cada vez más vigorosos. ¿Por qué Nietzsche afirma que triunfó la razón a través de la ciencia sobre el mundo dionisiaco? La ciencia presenta la cualidad de la razón y obtiene una gran relevancia en ella. Frente a esta ciencia se presenta el arte, que, si bien no es una cualidad del caos o algo parecido, hace referencia a algo ilógico. Las comunidades actuales son científicas y lo ilógico lo llevaría a su derrumbamiento, como sería el caso del arte. El mundo dionisiaco presenta la exaltación y el desenfreno total en forma de arte. Sin embargo, la vida humana no se puede constituir solamente de aquello y coloca la razón por encima de las banalidades. ¿Qué función cumple el arte en el mundo apolíneo? Apolo representaba la belleza serena del mundo, el resguardo de paz donde el individuo encuentra un espacio liberador del caótico universo y de los problemas existenciales. Lo apolíneo intenta transmitir tranquilidad, belleza apaciguada, la racionalidad del orden matemático que compone el mundo y que libera el ser humano del desasosigo que produce la duda. ¿Cómo se entendió la tragedia antes y cómo se la comprende ahora? Se llama tragedia de una forma literaria, dramática y teatral cultivada desde la antigüedad, en la que se representan con un tono solemne situaciones de conflicto en las que un personaje o una serie de hechos, por lo general de tipo ilustre o heroico, se ven enfrentados a causa de su propio destino. Actualmente, a la tragedia se la considera como la exaltación del sufrimiento humano en la búsqueda de la redención, provocando catarsis y empatía en la audiencia. ¿Qué rol cumple la racionalidad en la desaparición del pensamiento trágico? La racionalidad cumple el rol de separar el ámbito literario o teatral ambiguo con las acciones que producen algo trágico. Es decir, se busca una forma diferente de entender a la sociedad y las acciones que realizan los hombres, separando lo mítico o heroico de un mundo actual que se envuelve en un sinnúmero de tragedias que se desarrollan en forma de redención y empatía de unos con otros. ¿Qué papel se le otorga a la música en el texto? Nietzsche decía que la música era un hechizo, una bruja que perviarte y absorbe, y que no tenía nada que ver su procedencia con las musas ni las sirenas. Como decían otros filósofos, la música, decía el divino Friedrich, es tragedia y melancolía que busca captar los sentimientos de las personas. Esperamos que este video sobre el nacimiento de la tragedia haya alimentado o reforzado sus conocimientos en semiótica. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima ocasión. Adiós.